hola chicos muy buenas de nuevo estamos aquí con un vídeo muy muy pero muy interesante para muchos de vosotros vamos a hablar sobre el gsync esa tecnología tan maravillosa que a muchos de nosotros nos lleva de cabeza porque en los equipos de la gama bueno en muchos de ellos de la gama gt 72 y gt 73 dominator y titán respectivamente pues no 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 funciona no no funciona en fin porque hay algún fallo en las placas en las gráficas en fin ha sido ha sido un tema muy muy fantasma por así decirlo durante mucho tiempo mínimo yo lo llevo conociendo alrededor de 23 años vale y eso y hasta ahora no no había cierta exactitud no había algo digamos realmente claro sobre lo que basarse para hacer que esto funcionase o no entonces bueno qué pasa msi y decía que sí que sigue tú tu modelo tiene todos los gt 72 llevan g5 porque aún no les sale porque a otros no pues era un misterio entre comillas sin resolver porque era una cosa muy muy absurda y bueno ahí en este vídeo trata de eso vale resumidas cuentas vamos a hablar sobre cómo activar el gsync en estos modelos que he comentado da igual su versión por lo general en un principio yo he probado ya varios por eso me digamos me informado y me he documentado bien sobre todo sobre todo esto perdón para dar una información lo más fiel posible entonces bueno vamos a pasar a la acción y lo vemos aquí ahora mismo esto además he aprovechado porque bueno he cogido este este titán es un gt 73 6 r quiero que lo comprobéis vale a ver si enfoca y la cámara que me falta me falta una mano pero ahí lo tenéis gt 73 6 r titán vale he aprovechado de este porque venía con el sistema de fábrica y estaba totalmente activado totalmente operativo en fin funciones salía todo bien pero pero ahora al actualizarle la v bios la bios y el film de la placa pues me he llevado esta sorpresa otra vez no lo ponió a desaparecido el gsync vale ahí lo tenéis a ver voy a hacer un poco de zoom y no podéis comprobar no hay nada referente al gsync vale no hay absolutamente nada entonces bueno como hacemos que aparezca realmente pues vamos a verlo es súper sencillo es la cosa más tonta que os podéis imaginar ahora veréis reiniciamos y lo que tenemos que hacer ahora es entrar a la bios con la tecla suprimir vale una vez que esté arrancando de nuevo pulsamos repetidamente vale para que entre en la bios vale y ahí lo tenemos bueno como podéis comprobar siempre se decía ms y te decía actualiza todo tal cual cual en fin si no es posible que hiciese falta actualizar a partir de una mínima versión vale pero después de ahí esa era independientemente eso hay que hacer una cosa ahí no puedes comprobar estamos a 31 de octubre de 2017 y si miráis este modelo en la página de soporte podéis comprobar que esa es la bios más actual esta es esto es el film más actual y esta es la uve bios más actual vale y sigue y no funciona a mí me ha pasado precisamente lo digo porque actualiza la bios el problema está en la bios vale ya vamos afinando entonces concretamos problema envíos actualizó bios se resetea y entonces al resetearse me refiero a sus opciones desaparece esto bueno pues dónde está el problema vamos aquí toda la cuestión aquí en esa opción está el problema vale en el modo de arranque en un principio por defecto esto sale en legacy sale en legacy la mayoría de las veces vale y qué es lo que hacemos nosotros habitualmente no lo dejamos antes de empezar a instalar el sistema y hacerlo todo lo ponemos en wifi with sm porque es el sistema es el sistema de arranque más compatible con todo tipo de lives de lives cd vale me refiero a sistemas arrancables para que no sepa lo que es una cronix un windows un parter magic wifi slacks en fin lo que sea cualquier sistema que tenga un auto arranque vale depende siempre de estas cosas que pasa esa es la más compatible vale entonces qué pasa tendemos a ponerlo ahí o si no lo ponemos lo dejamos en legacy y claro y el gs no funciona no salta no sale no se puede configurar no se activa etc bueno lo ponemos en wifi señores esto ya ha sido igual como lo tengamos es independiente salvamos los cambios reiniciamos y vamos a ver qué pasa deciros que si no funciona directamente así antes de eso hay que cambiarlo a legaci si lo tenemos así en wifi with sm pues está en legaci es tontería no vas a cambiar al mismo no solo tienes que cambiar a wifi pero si lo tenéis en wifi with sm y cambiáis como he hecho yo directamente al wifi y no funciona tenéis que hacer un intento antes con legaci vale va a reiniciar os va a dar un error porque es normal el sistema está instalado con el otro con la otra forma de arranque y una vez que ve ese error reiniciar volvéis a entrar a la bios y finalmente os vais a wifi únicamente wifi como he hecho yo vale por favor tenerlo en cuenta bueno señores pues nada nos vamos a poner de control de envidia y aquí lo tenemos vale no sé si se ve bueno si parece que sí ahí lo tenéis totalmente operativo y funcional así que nada señores misterio resuelto espero que a muchos de vosotros os guste este vídeo seguro que os va a servir y de mucho ya sabéis podéis aplicarlo en un principio yo lo he probado por eso he querido documentar me viene antes de hacer este vídeo vale para pues eso para transmitir la información lo más fiel posible y en un principio funciona con todos los las versiones o modelos según como queráis llamarlo del dominator y con todos los del titán vale así que nada en fin que os sirva muchos de vosotros empezar a activar el g sin aprovechar el g sin ya de una vez por todas y espero que me lo agradezca y la verdad porque me ha costado mucho trabajo y ahora esto y nada recomendarnos por redes sociales por favor que siempre se tiene en cuenta ya sabéis si tenéis que comprar algún equipo estamos profesionalizados por así decirlo en equipos de m6 y tenemos todo tipo de información y demás vale y por supuesto siempre tendréis el mejor trato y el mejor precio que podéis encontrar en la red así que nada chicos un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego